¿Qué es la comunicación de los medios de comunicación? En todo el país, en el 99.99% habla por paga. Queda una muy mínima fracción que habla defendiendo los sagrados intereses de este pueblo. Lo digo de manera muy sencilla porque las cosas importantes, aquí usted no ve que se cuelan, mantienen al pueblo entretenido, hablando pluma de burro, reguero de payaso ahí en las redes. Y ustedes observan que lo que se trata son especies de agendas. Se parece mucho a la agenda diaria. Ustedes sabían que los comunicadores del PLD a todos les llegaba a su agenda. Miren, estos son los temas que ustedes van a tratar. Usted va a tratar este, usted va a tratar este. Y esa es la guía del día. Era gente muy organizada. Por eso establecieron un cartel de comunicación que los blindó durante 20 años. Y si usted mira, los que ejercían ese tipo de comunicación en la capital, que un grupo incluso se vio afectado al inicio en la acusación de Odebrecht, los metieron ahí en el expediente, a lo mejor para castigarlo. Y esos son los mismos que siguen cobrando porque son figuras. ¿Tú me entiendes? Pero si usted se pone a pensar, era un reguero de muertos de hambre y son multimillonarios. Hay gente de esos que tiene apartamentos en Bávaro, Bávaro, 40, 50 millones de pesos. Hay gente de esos que dice que tiene 200 y 300 millones de pesos, que lo ha ganado en el sano ejercicio. Y ahí me gustaría saber quién ejerciendo el periodismo, que no fuera un periodismo prostituido, ha podido juntar tal fortuna hablando en estos medios. Si la mayor parte de los comunicadores que ejercen esto con decencia mueren pidieron limosna y solicitando pensiones de miseria al Estado. Tú no has observado eso. Y digo todo esto porque las informaciones trascendentes, esas no salen, esas no pasan. Y lo que ponen en la agenda, incluso todos los medios, son a los payasos, un reguero de muchachos, hablando de muchísimas plumas de burro. Y tampoco esto es la excepción. Donde quiera es lo mismo. Y las cosas trascendentes nos pasan porque hay una veda. Y imagínese usted que usted en un medio un director que sea un peleadista furibundo, que sea hecho millonario de eso. Usted sabe que todo lo que sea en contra de eso no se va a pasar. A menos que sea una cosa que le convenga porque hay muchos que hablan también por extorsión. Yo te extorsiono, te voy a chantajear, inicio proceso de difamación en un medio para que tú me pagues tanto y no se me callo. Y trato a otro. Y van estafando y van utilizando ese sistema de extorsión. Y eso es lo que a los políticos les gusta porque se nutren de los chismes. Y por eso ese tipo de personajes son millonarios. Si te menciono cinco comunicadores que tú conoces Jorge, la gente que me está viendo, ¿te se asombran? Y usted no se imagina que esos tipos son multimillonarios. Y esos son señores. Señores de los medios. Y digo todo esto como preámbulo para señalar algo que está pasando en educación y que constituye. Pero ningún profesor que esté bajo contrato va a hablar porque el que hable le arrancan la cabeza. Y hay un estadio de necesidad que se ha montado y que uno pensaba que con la llegada de Roberto Furcal ahí, un hombre que tuvo 10 años ahí a la sombra de la doctora Milagros Ortizboz. Y que cuando ella dirigió el Ministerio de Educación durante esos cuatro años, asimiló esa experiencia también. Y uno entendía que este hombre se iba a manejar, que siguió con más prudencia. Pero de que yo comencé a ver la mafia que se manejó con la cuestión del año escolar virtual. Y cómo se manejó eso. Y cómo un grupo de medios se hizo más millonario de lo que ya era. Porque se destinó a grupos corporativos que lo hicieron multimillonarios. Pagos que ni siquiera nosotros tenemos. No imaginamos lo que se invirtió ahí. Para generar ese cartel que uno pensó iba a cesar con la mafia anterior, pero que continúa. Y la situación que se da es una situación penosa. Primero, estos profesores contratados prometieron pagarles 45 mil pesos. Para asimilarlo a los profesores y tener las mismas condiciones. Porque van a dar las mismas clases. Incluso tienen más carga. Y son evaluados de igual manera. Y cuando se van a las hablas a supervisar, se supervisan de igual manera. Pero tengo para decirte que le han depositado menos de la mitad. Que han depositado 21 mil pesos. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? De 10 mil profesores contratados. Que le están robando mensualmente entre 240 y 250 millones de pesos. Que usted preguntará, ¿qué van a hacer con ese dinero? Eso constituye un escándalo que pudiera. Si alguno de esos 10 mil profesores se envalentonaran. Además de que le están robando su sudor. Primero, porque no le están dando seguro. No le están permitiendo su ingreso al ADP. Porque son supuestamente contratados. Y no solamente se conforman con eso. De robarle absolutamente todo. Más de la mitad de su dinero. Y de estafar a estos pobres profesores. Y eso no lo van a escuchar ustedes en ningún lugar. Si no es que también ha anunciado el ministro. Yo no he visto una cosa más. Un adefenso más grande. Y un fiasco más grande. Y algo tan monstruoso como eso. Expresando a través de una ordenanza. Que violaría la misma ley de educación. Estableciendo. Que a los profesores. Que vayan a concurso. No van a ser nombrados inmediatamente. No, que ellos van a pasar a un depósito. Y que dentro de un año después tal vez. Lo van a evaluar. Para ver cuál le califican. Oh, y el concurso mismo no es el pase. Que garantiza que usted pasa. Y que tiene que ser de manera isofágica. Automática nombrada. Y si se hace concurso por la necesidad de profesores. Y para medir las capacidades. Que tampoco se miren. Porque la mayor parte de esos concursos son arreglados. Igual que en el PLD. Que se habló muchísimas mierdas. Digo muchísimas burundangas. Que se me olvida. Que no se puede decir eso. Muchísimas burundangas. De que nosotros vamos a comenzar. Borón y Contonea. Mentira. Una vulgar mentira. Y usted no va a escuchar. ¿Usted sabe por qué no se atreven a hablar? Porque saben que el profesor que llame. Que lo necesita. Su contratito. Y que le están violentando. Sus prerrogativas. Y derechos laborales. Y que le están violentando. Su estatus quo. Como lo establece la edad de educación. Lo están acabando. Lo están robando. De manera pública. Sin que ninguno de esos. Dice. Tenga derecho a protesta. Porque el que hable lo acaban. Entonces. ¿Para qué ustedes hablan ese tipo de mentiras? Y ustedes mensualmente. ¿A dónde va a parar eso? Entre 240 y 250 millones de pesos. Casi. Que se están metiendo mensualmente. En el bolsillo. Entonces. Entonces uno se pregunta. Pero ven acá. Entonces. ¿Hasta dónde va a llegar. Lo que está viviendo. Lamentablemente. Esta nación. Y lo que más me da pena. De todo esto es. Sí. Ayer tratamos eso. Y lo vamos a hacer hoy. Sí. Usted sabe. Cómo usted tiene a un profesor trabajando. Un profesor que tiene familia. Sin seguro. Sin que tenga derecho a formar parte de la ADP. Porque también aquí. Los sindicatos lo usan políticamente. Para beneficiarse de los grupos. Y tú sabes que han hecho con la mayor parte de los sindicatos. Se han politizado. Y la mayor parte de esos sindicatos politizados. Se han convertido en pedigüeños de los gobiernos. Y lo tienen para pedir. Así han prostituido el CODIA. Así han prostituido el. El. El colegio. Dominicano de abogados. Así han prostituido prácticamente. Todos los gremios. Y todas las asociaciones. Ustedes no ven que la mayor parte de los que procuran tener una cenita davideña. Es pidiendo. Y se han convertido en manejo como negocio personal. Tú no te das cuenta que los que dirigen sindicatos. Y los que dirigen asociaciones no quieren salir nunca de ahí. Porque es pidiendo. Y escogiendo. La mayoría se han convertido en rastreros lastimeros pedigüeños de los gobiernos. Y por eso es que prácticamente yo no formo parte casi de ningún sindicato. Porque me da pena ver esto. Y ahora que estuve integrado a algunas actividades. Me di cuenta. Lo lastimoso y asqueroso. Para que reciban tres cheles. Reconocimiento. Reconociendo rastreros. Que no tienen ningún tipo de hermédicos. Que no forman parte de esa asociación. Porque aquí se reconoce al que da cuarto. Vamos a dedicarle este torneo a fulano de tal. A cambio de tanto. ¿Cuándo tú me vas a dar para apoyarte? Para dedicártelo. Eso es una cosa que da vergüenza. Vamos a dar una placa de reconocimiento a fulano de tal. Para irme, para seguir con el término de viernes. Eso es porque me dio tanto. Es porque me apoyan. Dan asco. Lástima. Y manejan esos gremios de manera próstata. Constituida y rastrera. Lo vi con tanta pena. Lo asistí. Me dio tanta pena. Vi tanta lástima. Y estos políticos manejándolo como lambones. Y plagosos rastreros. Pedidones. Eso dio una pena. Empeñando su alma por una comidita. Por una cenita. Por un almuerzo. De una rifita. De una cosita. Coño. Eso da pena. Esa cosa. Y es tan mal que estés en este país. Y tanta hambre que hay. Pero sigo con el tema del ADP. Y me da pena que voces en otrora autorizadas no le he escuchado hablar para defender esta situación. Porque los primeros que debieran estar defendiendo la situación de estos maestros en la famosa Asociación Dominicana de Profesores. Y no son ellos los que se convierten en gendarmes. Y que son maestros. No es que son maestros igual que los otros. No son ellos los garantes de los derechos de los maestros. O es que estos contratados son unos parias. Y no pasaron por el mismo proceso. No son maestros. Y no están cubriendo las necesidades que se generaron con el problema del COVID. Y la falta de maestros en las escuelas. Y encima de eso. Le están robando. Eso Roberto Fulcán. Pudiera ser una bomba de tiempo. Que explote en su contra. Y que si encuentran un grupo de gente que pueda garantizar. Una protesta decente. Y esos maestros deciden ir al Ministerio de Educación. Ir a la Plaza de la Bandera. Y atreverse. Oye. Pudiera destapar si hay una cajita de Pandora. Porque entonces usted me dice. Que a través de una resolución. Usted va a dejar sin efecto una ley. Y que una gente que vaya a un concurso. Usted no le garantice. Que tiene su plaza ganada. Y para eso no es que son los concursos. Pero hasta vaina como tan rastrera. Como las pruebas nacionales. Cuando la gente pasa. Llega al nivel universitario. Porque son pruebas. Cuantitativas y cualitativas. Y yo no he escuchado esas voces. Que yo escuchaba antes. ¿Sabe por qué? Porque la mayor parte está detrás de carguito. Y ha cogido nombramiento y cosas. Y lo escucha usted. Que perdieron hasta su voz. Hay gente que yo admiraba. Dentro de esos gremios. De la ADP. Que yo los veo como plagas. En el día de hoy. Y que me da pena. Mucha pena. Y no escucha usted la voz. Para defenderlo. Porque están apertrechados también. Porque utilizan políticamente la ADP. Con un instrumento. Para beneficiarse. Los grupos que están ahí enquistados. Que también se ha politizado. Y se ha desacreditado. Con todo. Y que es la menos desacreditada. Porque es la que ha conseguido más conquistar. Pero es la misma basura. Se han politizado los gremios. Y lo han prostituido los políticos. Y se venden al mejor postor. Entonces estos profesores. Les roban la mitad. De los 45 mil. Le dan 21. Menos de la mitad. Le dan. O sea. Que se están. Le están quitando 24. Entre 24 mil y 25 mil pesos. Por eso hablo de 10 mil. Mensualmente. Entre 240 y 250 millones de pesos. No es chela que le están quitando. Entonces. Se forma y se arroca un mango. Y el que está en educación. Ahora tiene una incertidumbre. Nada más se va a salvar el político. Nada más se va a salvar. El que forme parte. Del grupo de bendecidos. Que estén dentro de los ministros. Los que se pertrecharon. Dentro de una ADP. Que se ha prostituido. Que guarda silencio. Ante situaciones pecaminosas. Y que solo habla por sus intereses. Politiqueros y rastreros. Desde que vi. Grupo de amigos. Que llegaron. Y se prostituyeron. Jamás pensé. Y mira. He estado conociendo de cerca. Situaciones. Que uno tendrá que dar a conocer después. Que da lástima. Asco. Pena. Y vergüenza. Pena. 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 Gracias por ver el video.